No hay quien tenga escopeta que vaya con la escopeta en una pistola. ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! Eh... Bada no me ha dejado ni... ni respirar. ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! El H motslingón yo voy a pulsar y me cao... Bila si semifre de nuevo me cabe corta... El tronco, el almendrunco. El tronco, el almendrunco, el almendrunco, el almendrunco. Lo hace, lo conozco. Para hablar de muchos poemas. ¡Suscríbete! No sé, tu ves ahí ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Lanzó la granada, va! ¡Lanzó la granada! ¡Sigo eliminado! ¡Cúbreme, estoy cargando! La puta. Sabes qué pasa aquí Entonces cuando he entrado, he subido el cañón de las copetas para arriba, antes de entrar ¡Esta tabla que he dejado en España y la película! Vas a ganar pero menuda hostia ¡Qué manera de fallar las copetillas! No sé lo que tiene Digo ilimitado. Digo ilimitado. Digo ilimitado. Joder. Se nos van a meter aquí. Para acabar el film. Lanzo la granada. Digo ilimitado. Digo ilimitado. ¿Está? Cúbreme. Estoy tirando. Digo ilimitado. Digo ilimitado. Misión cumplida. Se ha evitado la operación enemiga. Qué palita. 34, cabrón. 34 el betune. Ojito, eh. Digo ilimitado.